Este recital llegué y te quiebra, no hay más maneras Pasando la rosca de vueltas, contando recetas Más por tonto que por malo, aún así, te lo sigo explicando A mí muchas veces me gusta ir volando No preocuparos que luego vuelvo, sabéis quién sigo siendo Cuando corro y cuando freno, si estoy vacío o lleno O ni yo mismo me entiendo, echo tierra a otro lado Sigo medio enterrado, busco respuestas que jamás he encontrado Probé de todos esos pasos que me fueron dando Probando, probando, hasta alargarme asustado El querer y no poder, y volver, volver, volver Restar otra vez y tender a caer Solo puedo mirarte, detrás de mis cables Consciente de lo raro, de que no está apagado Perdí el corazón en una lata de cerveza Ando buscándolo, la salud se me quemó en las brasas Mi cerebro flota en un cubata Mátame camión, soy un drogata Dice que escucha rap y se acuerda de mí Dice que huele a hierba y se acuerda de mí Dice que ve la ruina y se acuerda de mí Que no quiere jamás volver a estar aquí Dice que escucha rap y se acuerda de mí Dice que huele a hierba y se acuerda de mí Dice que ve la ruina y se acuerda de mí Dice que no quiere jamás volver a estar aquí Me vas a hablar de camuflajes, de códigos, de frases De esquinas, de calles, de drogas, de bares Me vas a hablar de disputas con putas Me hablas de lo que amarga o de pasta cansa Vivir la vida como si no hubiese un mañana Alcanzar las metas para luego quemarlas Pasar por encima de esas leyes marcadas Con 50 kilos cuesta mucho ser macarra Te estoy hablando de lo cotidiano Mirar el Facebook cuando estoy cagando Beberte mientras voy fumando Ver a mis chicos y apretar nuestras manos El ambiente tenso, yo andando puesto No tengo valor para elegir otro color Siento muy dentro lo que tú no Me importa una mierda que me lo jures por Dios La vida loca porque después vienes rota Y por mucho que te apliques al final habrá derrota Quéreme y te quiero, dímelo y me alejo Pero no me hagas matarme con esos pendejos Dice que escucha rap y se acuerda de mí Dice que huele a hierba y se acuerda de mí Dice que ve la ruina y se acuerda de mí Que no quiere jamás volver a estar aquí Dice que escucha rap y se acuerda de mí Dice que huele a hierba y se acuerda de mí Dice que ve la ruina y se acuerda de mí Que no quiere jamás volver a estar aquí Aquí, aquí, aquí.